Bien, vamos a resolver esto de una vez por todas. Dentro de la diversidad cultural y culinaria de Centroamérica, ¿cuál podemos considerar como el mejor platillo de la cultura centroamericana? ¿Las baleadas de Honduras o las cucuzas del Salvador? En este video, vamos a resolver ese dilema de una vez por todas. Con uno, origen e historia. Se sabe que las baleadas en Honduras se originaron a mediados del siglo XX, pero no se tiene muy claro cuál es el origen de su nombre. Pero todos concuerdan en decir que fue una mujer en la ceiba en Honduras quien las inventó. Y fue así como se convirtieron en un plato típico y preferido de los trabajadores en las regiones del campo en Honduras. Su simplicidad para elaborarlas y su sabor hogareño han hecho que la baleada se convierta en la mayor identidad culinaria de ese país. Tanto que los catrachos, los hondureños, se sienten muy orgullosos de este delicioso platillo. Pero lo peculiar es su nombre, baleada. Que quiere decir, baleada es alguien que ha recibido un disparo. ¿Verdad? Así que no sé de dónde viene ese nombre. Pero si algún hondureño o alguien sabe el origen de ese nombre, por favor, déjenlo aquí en los comentarios. Y por otro lado, en El Salvador tenemos sus famosas pupusas, que es un platillo de origen precolombino. Y su nombre proviene del idioma náhuatl. Pupusa significa algo así en náhuatl como algo relleno. Porque las pupusas están rellenas. De acuerdo a estudios especializados de antropología, se dice que las pupusas surgieron en la región indígena mesoamericana, con los indígenas que ocupaban lo que ahora pertenece a los territorios de El Salvador, Guatemala y Honduras. Más sin embargo, fue El Salvador el país que las adoptó, fue donde se hizo popular y donde se perfeccionaron. Con tanto que, hoy por hoy, es el platillo preferido y más icónico de la comida salvadoreña. Su elaboración artesanal y su diversidad de rellenos, la han convertido en todo un símbolo nacional para los salvadoreños. De más está decir que hoy por hoy, las pupusas son el alma de El Salvador. Y en el año 2005, fueron declaradas en este país como Patrimonio Cultural Nacional. Round 2. Origen y preparación. La baleada hondureña se prepara con una tortilla de trigo. Hacen la tortilla, una tortilla grande. Y luego se rellenan tradicionalmente, creo que la más tradicional lleva frijoles, queso, crema, huevo y hasta aguacate. Ah, yo incluso las he comido y me le han metido plátano maduro frito adentro. Pero la verdad es que se le puede agregar casi cualquier cosa. Carne, chorizo o lo que se te ocurra. Por lo que la baleada es un plato que puede ser muy diverso y bueno para cualquier gusto. A estas tortillas de harina se le ponen encima todos estos ingredientes, luego la doblan y la ponen a cocinar en una plancha, una plancha metálica caliente. Y ahí hasta que se cocina lo de adentro, pues, la baleada queda muy deliciosa. En el caso de la pupusa salvadoreña, estas pueden ser de dos tipos de masa. Masa de maíz, que es la pupusa más tradicional, y masa de arroz. Estas son, digamos, más recientes las de arroz, pero se han vuelto muy populares. Las pupusas, las más tradicionales, están rellenas de tres ingredientes. Queso o quesillo, frijoles refritos y chicharrón, que es un chicharrón preparado, ¿verdad? O sea, no es el chicharrón así, puro, sino que se prepara con especias, tomate, se muele y es una pasta de chicharrón. Pero la verdad, pueden ser elaboradas de muchos sabores. Muchos, pero muchos sabores. Yo ahora hasta he visto lugares allí en Playa El Tunco, que es la famosa playa de South City en El Salvador, donde te las hacen de piña, de fresa, de chocolate. O sea, la pupusa se puede rellenar casi de cualquier cosa, pero las más tradicionales son las que te mencioné, con los sabores que te mencioné. Ah, y sin olvidar el Oroco. Que el Oroco es una flor aromática tradicional de la comida salvadoreña, que no puede faltar en una pupusa con queso. La pupusa salvadoreña tradicionalmente se cocina en comales de barro y que están alimentados con leña. Pero eso ya se ve muy poco, porque ahora la mayoría las hacen en planchas metálicas, donde el calor, pues es a través de gas propano. Pero la verdad que siempre son muy buenas, pero nada mejor que aquellas que se preparan en comal de barro. Round 3. Sabor y textura. La baleada hondureña tiene un sabor suave, cremoso y una textura blandita. Y esto gracias a que están elaboradas con la tortilla de harina de trigo, más la suavidad que le da ese rellenito delicioso de frijolitos, crema, aguacate, queso, o lo que le pongan adentro. También esa tortilla de harina le da una textura como más elástica y suave. Mientras que la pupusa salvadoreña tiene un sabor más intenso y una textura más firme, debido a su base que esté elaborada con masa de maíz o de arroz y cocidas en una plancha o en un comal, por lo que pueden quedar un poco incluso tostadas. Y de forma especial, aquellas pupusas de queso con loroco le dan un sabor realmente especial que solamente se puede encontrar en las pupusas hechas en El Salvador. Yo las he probado en otras partes del mundo y la verdad es que... pues no, no son iguales a las que se elaboran en El Salvador. Pero cuando uno está afuera, pues encuentra un plato de estos típicos de nuestra región y lo quiere probar y lo sacan a uno del problema, ¿verdad? Pero nunca como las pupusas hechas en el propio El Salvador. Ah, y para los que no son de la zona, loroco es una flor aromática que es propia de la cultura culinaria de El Salvador. Ahora se ha extendido a otras zonas más allá de este país, pero es un sabor muy especial, muy delicioso y hasta ahora yo no conozco a nadie que me diga que no le gusta el loroco. Round 4. Acompañamientos. La baleada hondureña se puede acompañar con crema, con salsa, con chile, con cebollitas. Pero la verdad no conozco muy bien, pero si tú eres hondureño y estás viendo este video, me puedes decir con qué otra cosa se puede acompañar. La baleada. Porque en el caso de la pupusa salvadoreña, éstas se acompañan de una preparación de pollo picado, zanahoria, puede llevar rábano, chile picante como jalapeño y éstas se cubren con vinagre. Ésta es una especie como de escabeche, pero que los salvadoreños lo llaman curtido. Entonces, esto acompaña la pupusa, además de una salsa roja que es salsa de tomate 100% natural. Se agarra la pupusa, se le pone un poco de este curtido, un poco de salsa y para adentro. Esto le da un sabor muy especial al ya intenso sabor de la pupusa. Ah, y en el caso de las bebidas, la pupusa salvadoreña al menos tradicionalmente, se puede acompañar con cualquier cosa, pero tradicionalmente la bebida que la acompaña es el chocolate, pero debe ser chocolate artesanal, ¿verdad? De ese que se prepara con cacao molido y azúcar. Chocolate 100% puro. Round 6. Popularidad. La baleada hondureña es un popular desayuno y bocadillo callejero que puedes encontrar en cualquier parte de Honduras, ya que son un plato básico hondureño que realmente lo vas a encontrar en la calle, restaurante y hasta en los hogares. Las amas de casas preparan sus baleadas. Y en el caso de las pupusas salvadoreñas también es un plato altamente difundido en este país. y lo puedes encontrar en cualquier lado. En las mañanas andan dejando pick-up con planchas metálicas para cocinar pupusas en las esquinas, ¿verdad? Pero hay muchos puestos de pupusas y es un plato muy popular que si bien se puede comer a cualquier hora del día, la verdad es que los salvadoreños la disfrutan más o como desayuno o principalmente como cena. en el caso particular de la pupusa salvadoreña yo tengo la apreciación o la percepción de que es un plato mucho más internacional que es conocido un poco más que la baleada en el extranjero. Mucha influencia salvadoreña en el extranjero y hay mucha gente de fuera que sí conoce la pupusa. Bien, hemos llegado a lo que fue el último round y vamos a declarar cuál es el mejor platillo entre estos dos de El Salvador y Honduras. Bueno amigos, la verdad es que los dos platos son deliciosos y vamos a declarar un empate técnico ya que tanto pupusas como baleadas son expresiones únicas culinarias de cada uno de estos dos países El Salvador y Honduras y los identifican a cada uno de ellos. Así que la elección entre si te gustan más las pupusas o te gustan más las baleadas realmente depende de los gustos personales. Yo he tenido la oportunidad de probar las dos en sus respectivos países y la verdad es que las dos son muy deliciosas por lo que si tú no has tenido la oportunidad de probarlas la verdad es que te has perdido de un verdadero tesoro gastronómico que caracteriza a la cocina de cada uno de estos países El Salvador y Honduras. Así que si no lo has hecho ve y corre a disfrutar de unas pupusas y unas baleadas y no puedo desearte más que muy buen provecho y si este video ha sido de tu agrado pues no olvides dejarme un like escribir un comentario y si aún no lo haces suscríbete a mi canal y activa la campanita para que siempre te avisen cuando yo subo un nuevo video hasta la próxima bye